¡Suscríbete al canal! El Honor Corona II Classic es la última articulación del concepto corona. El acordeón Corona Classic II se fabrica con el profesional en mente. Es ideal para el músico que demanda gran calidad y sonido de Honor, usando la mano de obra de los días pasados. Cada instrumento es terminado amorosamente en gran detalle. El teclado de madera, cubierto de celuloide en color a juego, da al instrumento una apariencia lujosa y es su detalle más llamativo. Honor actualizó la línea actual de acordeones con la nueva correa de bajo ajustable y el logotipo. El Corona II Classic viene con una bolsa de correas y actualizadas también. Las características principales del Honor Corona II son sin duda alguna que tenemos un acordeón bastante profesional para el músico que se desarrolla tanto en el escenario como en el estudio. Esto nos lleva a la historia del Honor Corona II que ha sido utilizado por grandes figuras de la música norteña como los alerios de Terán o hasta tiempos modernos como es el caso de los Tigres del Norte o el maestro Juan Villarreal. El Honor Corona II Classic te ofrece además una gran variedad de colores y por supuesto de tonos. Además de que el Honor Corona II Classic viene con las armónicas de bajos en el lado izquierdo. Este Honor Corona Classic II lo puedes encontrar en las diferentes tonalidades como son la, sol, fa y mi para que tengas una mayor variedad en tu música. Gracias por ver el video.